A mí se me está poniendo Cielita lindo que otro te esté enamorando A mí se me está poniendo Cielita lindo que otro te esté enamorando Y le está correspondiendo amorcito consentido Según lo que estoy mirando Y le está correspondiendo amorcito consentido Según lo que estoy mirando Si tienes amores nuevos, amores nuevos Avísamelo temprano Si tienes amores nuevos, amores nuevos Avísamelo temprano Para coger el camino Para coger el camino A ti me mata el guayabo Para coger el camino Para coger el camino A ti me mata el guayabo A ti me mata el guayabo Por lo que tú estás haciendo Cielita lindo no crees que me encuentro bravo Por lo que tú estás haciendo Cielita lindo no crees que me encuentro bravo Lo que tengo es sentimiento amorcito consentido Porque tú querés que 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 Que yo encontraré también, que yo encontraré también otro querer más honrado.